... Continúa la información de Último Minuto y a esta hora saludamos al Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Presidente, feliz tarde. Adelante. Buenas tardes Venezuela. Último Minuto. Mi saludo a toda nuestra patria amada. Aquí estamos pues en esta batalla del 7 más 7. A nivel nacional, como todos sabemos, estamos en los 7 días de la flexibilización productiva. Salvo excepciones de ciudades y regiones del país que producto del brote y del virus hemos mantenido la cuarentena radical. Ya toda Venezuela conoce muy bien cuál es su función. Y hoy miércoles 1 de julio, bienvenido al mes de julio, llegó el mes número 7 de Venezuela y del mundo. El mes de julio, bienvenido. Siempre le damos la bienvenida y le pedimos a Dios sus bendiciones y que nos dé un mes de julio de paz. Un mes de julio de patriotismo, de independencia, de rebeldía soberana, de rebeldía antiimperialista. El mes de julio de trabajo y un mes de julio de avance sobre la pandemia, de control de la pandemia. Pedimos a Dios sus bendiciones. Pedimos a nuestro pueblo el mayor esfuerzo. Y hoy, arrancando el mes de julio, arrancamos bien. Arrancamos con las comunas, con el poder comunal. Hoy tenemos miércoles de comunas productivas. Para mostrarle al país lo que es un proceso a veces, pudiéramos decir, interino, profundo. Es un proceso desde las catacumbas del pueblo. El proceso de construcción de la transición al socialismo, del poder comunal, del socialismo en lo territorial. El socialismo en lo territorial. Que no abandonamos ni por un segundo. Que mantenemos, que cuidamos. Están los mejores líderes y las mejores lideresas al frente de estas tareas. Sin lugar a dudas, allá en Miraflores tenemos al equipo de Aristóbulo Isturiz, ministro comunero, ministro de educación comunal. Allá está, allá está Blanca Ecao, Ricardo Menéndez, Gabriela Peña, César Trompis. El equipo comunero, allá están en Miraflores. Los mejores hombres, las mejores mujeres, al frente de la construcción del sistema de fuerzas comunales. Nosotros tuvimos, fíjense, datos importantes, datos importantes que me pasa Blanca Ecao. El año pasado, el año pasado, logramos actualizar y renovar la dirección democrática de 45.091 consejos comunales. Renovación democrática, popular, participativa. Moviendo, motivando, no es nada fácil. Nada fácil es mover la comunidad, mover al vecino, mover a la vecina, hacer las asambleas, la cultura asamblearia, la cultura del método participativo, el nuevo liderazgo forjado, formado en la lucha de todos los días contra la agresión imperialista, contra la guerra económica. Fácil, ¿quién dijo que era fácil? Fácil no es, no, es fácil. Pero logramos, Blanca, 45.091 consejos comunales. Igualmente, se han organizado, registrado y se logró renovar 3.230 comunas como tal. Ese es el objetivo del proyecto del socialismo bolivariano, cristiano, humanista. Conformar ciudades y pueblos en comunas, organizar la comuna, el autogobierno comunal, con la economía comunal, con el poder popular interino, atendiendo y resolviendo todos los problemas de nuestro pueblo. Yo quisiera que la compañera Blanca y Aristóbulo, los dos, Aristóbulo, Blanca, conversadito, los dos, me actualizaran todas estas cifras, que tienen grandes objetivos en el impulso de una poderosa economía comunal socialista. Adelante Blanca y Aristóbulo, adelante Aristóbulo, conversadito, adelante. Bueno, presidente, un abrazo bolivariano, un saludo de todo el poder popular, de las comunas, consejos comunales. Nosotros, como usted lo ha dicho, transitamos una primera etapa, una tarea que usted nos asignó, la etapa de ofensiva comunal en el campo organizativo. Es allí donde llegamos a los 48 mil consejos comunales y logramos renovar más de 45 mil consejos comunales. Y así se logró también renovar y refrescar toda la, validar los tres mil, más de tres mil doscientos comunas. Y todo esto, presidente, nos dio una vocería nueva, de ahora, actualizada, de más de dos millones de vocerías. Ahora estamos entrando en una nueva etapa, un reto nuevo que usted nos planteó. Nos dijo, hay que ir hacia la ciudad comunal. Ir hacia la ciudad comunal implica, en primera tarea, la formación. Usted nos dijo, crear la Universidad de las Comunas. Aquí está César Trump y el frente de la Universidad de las Comunas, junto con Blanca. Pero la primera tarea es que tenemos más de dos millones de voceros que tienen que entrenarse. Hacia el tránsito a la ciudad comunal, hemos hecho un plan, la formación productiva, presidente. A asumir el nuevo modelo económico, que le hemos puesto la característica de productivo, solidario y soberano. Igualmente, el ejercicio de la democracia directa, con el autogobierno. Un proceso de descolonización política, cultural, económica, tecnológica. Y por supuesto, un nuevo modelo político, que tiene que ver con la agregación de las fuerzas en el territorio, tal como la planteaba Simón Rodríguez, en la toparquía. Como teoría política, planteada por Simón Rodríguez, que no es otra cosa que el poder del lugar. Aquí está con nosotros, Ricardo, porque vamos a hablar de planificación. Aquí está Gabriela, porque vamos a hablar de la producción urbana. Está César por la formación, y Blanca, que es la que coordina toda esta maquinaria para ir hacia la ciudad comunal, que es la tarea. Le paso la palabra a Blanca, presidente. Bueno, presidente, muchas gracias por este contacto. Una gran alegría poder compartir con usted esta experiencia de nuestro pueblo comunero, que defiende el legado del comandante Chávez. Aló, me escuchan, por favor. Y que ha asumido ese compromiso. No me escuchan, no me escuchan, el equipo técnico está fallando, no me escuchan. El gobierno de abril del año pasado nos dijo, ayúdenme al pueblo comunero para lograr esta batalla por transformar el modelo económico, por la economía productiva. Si le pudieran avisar a los compañeros de Miraflores. Presidente, tenemos mucho que contarle, tenemos contactos, pases que hacer, para que usted pueda compartir con el país esta experiencia del poder popular organizado. Del poder popular transformando el modelo económico. Adelante, presidente. Bueno, yo les planteé hacer los convenios. Ustedes me escuchan por allá. Si llega mi voz por allá. No le pongas volumen aquí porque se hace un feedback. Si me escuchan, bueno. Porque yo estoy aquí en cuarentena. El equipo de gobierno comunal, que es como un estado mayor comunal, está en Miraflores allá. Y yo quiero hacerlo conversadito. Porque hay que ser muy pedagógico, hay que motivar. Hay que seguir construyendo el socialismo en lo territorial. Es el objetivo. Para que las comunas, para que los consejos comunales, para construir la nueva democracia revolucionaria, para construir el socialismo en lo territorial, para construir el socialismo en lo concreto. Y el socialismo sea superior en todos los campos de la educación, la cultura, la salud, los servicios, en todos los campos de la tecnología, de la comunicación, del conocimiento, en el campo de la economía productiva, de la economía real. El socialismo tiene que ser superior, el socialismo en lo territorial, es el socialismo con pueblo. Es convertir a nuestro pueblo en la fuerza más grande de creación de este ensayo hermoso del socialismo bolivariano. El socialismo no se construye con cuatro letrados, que escriben, y escriben, y escriben, ni entienden lo que escriben a veces. El socialismo se construye con el pueblo, o no hay socialismo. El socialismo se construye en la comuna, en la comunidad, o no hay socialismo. Lo demás es pura berraca palabrería, compadre, dirían en Colombia. Socialismo de lo concreto, el socialismo de lo real, el socialismo de lo cotidiano. El socialismo del pueblo, el socialismo territorial, conversa ahí. Blanca, ¿qué me dices tú? ¿Cómo va el socialismo de lo real? Este sueño tan grande en nuestro comandante Chávez, que nosotros llevamos como legado. Blanca, adelante. Bueno, presidente. Efectivamente, yo creo que la demostración, ante la pandemia, de la fuerza de ese poder popular, de este socialismo del siglo XXI, este socialismo bolivariano, ha quedado demostrada, presidente. La guerra que se ha hecho contra nuestro pueblo, la guerra que se ha hecho contra la patria, la guerra económica, la guerra de cuarta generación multifactorial, para quebrantar las bases, las estructuras de todos los servicios. Y sin embargo, nosotros podemos mostrar ante el mundo cómo hemos resistido, bajo la dirección de usted, presidente obrero, presidente que se la ha jugado con el pueblo, que ha confiado en el pueblo en los momentos más difíciles, y este pueblo que ha confiado en la revolución y que se la juega con la revolución bolivariana y que sigue, presidente Nicolás Maduro, todas sus orientaciones. Así que en medio de toda esta guerra, nuestro pueblo ha ido creando. Decíamos cómo ha enfrentado al COVID, cómo se ha sumado a nuestras ASIC, a nuestras áreas de salud integral comunitaria, constituyendo comités de salud vinculados a los consejos comunales, yendo a cada casa por casa, acompañando a la misión médica, pero además alerta con los jefes de calle, con los jefes de CLAP, para garantizar que cada familia que sea vulnerable tenga efectivamente la atención, ayudando en todo el sistema de protección, pero también nuestras comunas produciendo todas las hortalizas, todas las frutas, todas las leguminosas que se producen en nuestro país, básicamente es por el poder popular. Tenemos que entrar a una nueva etapa, presidente, porque mucho de eso que produce el poder popular no entra en el circuito económico comunal, termina en las redes especulativas, porque necesitamos transformar el modelo económico, y por eso aquí la presencia de nuestro hermano Ricardo Menéndez, porque estamos trabajando en la planificación, para garantizar ese circuito económico que nos permita un ecosistema donde la comuna pueda trabajar, como usted lo ha orientado, con el petro, y está todo el pueblo dispuesto a eso, pueda trabajar con nuestra plataforma patria, y es extraordinario como cooperativas, consejos comunales, comunas, todos los espacios productivos han logrado avanzar hacia ese nuevo modelo. Por eso la universidad no solamente está desarrollando una estrategia para garantizar, transformar, reflexionar y sistematizar toda esta experiencia económica, sino garantizar con nuestro plan de la patria la planificación. Tenemos mucho que mostrar al mundo, presidente. Mientras el pueblo, los pueblos del mundo se levantan contra el fascismo, contra el imperialismo, el proyecto que los unifica no queda claro, pero en Venezuela está claro, y es la revolución bolivariana, y es el poder popular. Adelante, presidente. Es correcto, conversadito, muy bien, blanca, con esa energía siempre. Es exactamente así, y forjando y formando todo el poder social, todo el poder popular en su expresión de los consejos comunales, cada vez más vivos, activos, mejor organizados, activados, como dice Blanca, atendiendo las prioridades del pueblo, atendiendo la prioridad de la lucha contra la pandemia, comunidad por comunidad, visita casa por casa, con las brigadas médicas, y ahí está el líder y la lideresa del Consejo Comunal, de la comuna, allí, produciendo. Y en la milicia también, preparándose y entrenándose en cada palmo del territorio nacional para defender la patria con las armas de la República. Ah, bueno, vamos a una experiencia. Ahí mismo, en el 23 de enero, en la piedrita, la comuna socialista Simón Bolívar, Naguará, la comuna socialista Simón Bolívar, y ya está, Erika, con los líderes, las lideresas, para mostrarnos cómo están combatiendo el coronavirus y cómo se preparan para defender la patria también, milicias nacional bolivariana. Erika, ¿estás preparada? Erika Faría Peña, 23 de enero, adelante. Sí, mi comandante, estamos acá. Sí, mi comandante, estamos acá, como usted bien lo ha orientado, en compañía de los compañeros del Ministerio de Comunas, de los compañeros de la milicia, de acá de la piedrita, del 23 de enero, y el responsable de la red y de la milicia, el general Peroso, viendo, pasando revista, como usted nos ha orientado, de lo que es el cumplimiento de las prioridades que usted estableció para este año 2020, presidente. Aquí estamos trabajando tres de esas prioridades. La primera, la ofensiva comunal. Como usted lo ha dicho, la organización del pueblo es la estrategia, la estrategia más perfecta para construir el legado de nuestro comandante Chávez y para defenderlo igualmente. La otra prioridad que estamos trabajando hoy acá tiene que ver con el objetivo, el primer objetivo del plan de la patria, que es la independencia. Y en el marco del ejercicio escudo bolivariano, nosotros tenemos acá la organización, en este territorio comunal, de la Comuna Simón Bolívar y de la ADI 412, la organización de 86 comités de defensa integral en el método táctico de la revolución, que es el método táctico revolucionario. E igualmente está la tercera prioridad, que es la salud de nuestro pueblo. En este sentido estamos trabajando todo el plan de pesquizaje, todo el plan de abordaje y de promoción e información de los protocolos establecidos de bioseguridad para combatir el COVID-19. E igualmente se han organizado acá en los 86 consejos comunales los comités de salud de este sector, en donde nosotros estamos acá visitando el día de hoy. Es una organización, presidente, que cumple con la orientación que usted ha dado del criterio de realidad. Estamos trabajando dos objetivos, la defensa integral de la patria y la defensa y la protección de la salud de nuestro pueblo. Ellos acá, presidente, el día de hoy han hecho un ejercicio militar de defensa y han participado miembros de los 86 consejos comunales y de las 7 comunas que hay en este territorio. A mi lado está el compañero Douglas. Douglas es el responsable político por el equipo político acá en el sector y él nos va a explicar cómo participaron cada uno de los comités de defensa integral y de salud en el ejercicio militar que ellos desarrollaron acá, han estado desarrollando en realidad durante estos últimos días y que hoy en esta carpa que forma parte del equipo de formación, ellos están haciendo el balance de lo que ha sido este ejercicio. Douglas, por favor, para que le comentes a nuestro presidente cómo se ha desarrollado el ejercicio de defensa y de protección de la salud de nuestro pueblo. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Saludo, mi comandante en jefe. Desde aquí, desde la UPD y la Piedrita, la Libertad, la Comuna Socialista Simón Bolívar, sus consejos comunales, las organizaciones sociales, hemos activado el plan defensivo territorial en resguardo del cuartel de la montaña. Es desde el territorio en donde se hace la defensa, en la escalera, las calles, las avenidas, callejones, aplicando el método táctico de resistencia revolucionaria, así como usted lo instruyó. Comandante, desde aquí es el territorio comunal, desde aquí, hombres y mujeres estamos a la defensiva, en la ofensiva comunal, pero sobre todo, preparándonos, formándonos, cada día en la defensa de la paz, en la defensa de la constitución, en la defensa de la soberanía patria. Igualmente, desde las milicias comunales, estamos incorporados en todas las estructuras políticas para fortalecer, consolidar la revolución bolivariana. Por eso, mi comandante en jefe, desde aquí, desde la comuna socialista Simón Bolívar, desde el bloque de comuna de Caracas, decimos, desde Bolívar venimos, hacia Bolívar vamos, construyendo el ejército más temible de la república, que es el pueblo en armas. Chávez vive. La patria vive. Leales siempre. Traidores nunca. Patria o muerte. Venceremos. Bueno, presidente, ya usted ha podido escuchar, de parte del compañero Douglas, lo que ha sido este ejercicio, que ha incorporado a esta milicia comunal, en el plan de desinfección, de las áreas comunes, de acá del 23 de enero, a los comités de salud, en cada una de las jornadas de pesquizaje, de aplicación de pruebas, acompañando al equipo médico cubano y venezolano, y todo lo relacionado a la promoción e información, de los métodos y medidas, que se han aprobado para la lucha contra el COVID, acá en la ciudad de Caracas, y bueno, en todo el país, orientados por usted. Presidente, si usted tiene alguna pregunta, o quiere profundizar en alguna situación, sobre lo que se está haciendo acá en el 23 de enero, le damos la palabra, presidente. Totalmente de acuerdo y en comunión, con lo que ustedes han mostrado. Esto es un resultado de un trabajo, y ahí es donde yo quiero que veamos integralmente la realidad. La batalla que estamos dando por la paz, por la estabilidad, por la democracia, por la soberanía, por la libertad en Venezuela. La damos todos los días, en todos los espacios, en todos los espacios. Pero hay un espacio vital, que es el espacio de la comunidad, de la familia, del consejo comunal, de la comuna, del CLAP. Allí, en ese espacio, damos la batalla todos los días, de la salud, de la alimentación, de la defensa militar, la batalla de las ideas, la batalla política, todos los días. Y esos espacios hay que cuidarlos, trabajarlos intensamente. Por eso fundé la Universidad de las Comunas, la Universidad Popular de las Comunas, para que esa universidad, Aristóbulo, Blanca, César, Trompi, esa universidad tenga como alumnos, como estudiantes, a los líderes y lideresas del pueblo, para formarlos, forjarlos, para perfeccionar sus habilidades, sus conocimientos. Ese es nuestro trabajo diario. Y cuando nosotros vemos, a más de 4 millones 500 mil venezolanos y venezolanas, como milicianos y milicianas, entrenados en el método táctico de resistencia revolucionaria, es el resultado de un trabajo. Eso no nos cayó del cielo, o un día se le ocurrió un... No, no, eso es el resultado de una planificación, de una concepción, de una estrategia, de una perseverancia, de un esfuerzo, de un concepto claro, del legado de Chávez. Este es el camino de Chávez, este es el camino de Chávez. El legado de la perseverancia, de la construcción, de enfrentar las dificultades, los problemas, los obstáculos, y no echarse a llorar, no lloriquear frente a los obstáculos, los problemas, sino enfrentarlos así de frente. ¿Verdad? De frente, así, ¡pum! Y buscar una solución, dos, una organización, dos. Trabajo, 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 como dijera nuestro libertador Simón Bolívar. Trabajo y más trabajo, paciencia y más paciencia para tener patria. Eso es lo que hacemos todos los días. Trabajo, paciencia, perseverancia, amor. Y para nosotros tener esta estructura, Erika, del poder popular, del sistema de fuerzas del poder popular, tenemos grandes tareas para la defensa nacional, muy bien, avanzando. Tenemos grandes tareas para la producción del alimento del pueblo, avanzando. y tenemos la gran tarea, Erika, como tú sabes, y estamos, por ejemplo, en Caracas, donde tú eres alcaldesa, de parar el coronavirus, de controlar el coronavirus, de vencer al coronavirus. Y eso solo se puede con el poder comunal, con el poder popular, con los líderes y lideresas de las comunidades. ¿Cómo avanza la batalla contra el coronavirus en Caracas? Erika Farías Peña, alcaldesa de Caracas. Adelante. Sí, presidente, hoy estuvimos desde muy tempranas horas de la mañana desplegando todos los equipos de pesquizaje en las 71 comunidades donde están los casos, donde se han detectado los casos comunitarios en la ciudad de Caracas. Arrancamos por la parroquia La Vega, como ya le informamos a través de la Comisión Nacional, el trabajo de despistaje de más de 70 mil familias que vamos a, personas que vamos a incorporar en este plan para cortar la cadena de transmisión, no solo en La Vega, sino en las 19 parroquias donde se encuentran los casos positivos comunitarios en la ciudad de Caracas. Y como usted lo ha dicho, hemos priorizado con el ministro de Alimentación, Leal Tellería, un plan especial para el abastecimiento de alimentos en la comunidad de Caracas que están siendo abordadas en este plan con el compañero de Hidrocapital y el compañero de Gas Comunal. Hemos activado también un plan especial para todo lo que es el servicio en estos espacios que se mantienen en cuarentena radical e igualmente con las estructuras de la SODI, todo lo que es el despliegue de las fuerzas policiales y militares para acompañar a la organización popular en todo el trabajo de prevención y de detección de COVID-19 para cortar, como hemos dicho, la cadena de transmisión. Es un trabajo, presidente, en donde nosotros tenemos que hacerle un reconocimiento desde lo más profundo de nuestro corazón revolucionario a esas líderes de calle, a esas líderes de comunidades de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, igualmente a todas las organizaciones del poder popular que junto a la milicia y junto al partido están desplegados hoy en Caracas. Yo puedo decirle que hay más de 1.600 equipos desplegados hoy en el despistaje en la ciudad de Caracas. Y bueno, presidente, usted lo decía en días pasados cuando celebrábamos los 199 años de la batalla Carabobo. Carabobo es la batalla permanente por la vida y la vida de la patria depende de la salud de nuestro pueblo y la defensa integral de nuestra patria y por eso esta actividad que estamos desarrollando hoy se inscribe en esa consigna que usted decía ese día. Carabobo para nosotros significa mucho y nosotros hemos dicho acá en las conversaciones que hemos tenido con el equipo en el 23 de enero que si Carabobo fue la patria es la patria para nosotros la comuna es la patria y por eso estamos comprometidos con usted presidente con nuestro pueblo en dar nuestros mayores y mejores esfuerzos en lograr que esa estrategia perfecta que es la organización del poder popular cada vez más se dé en torno a las prioridades que nuestro proyecto nacional va definiendo en cada etapa de nuestro proceso de avance revolucionario y en cada escalamiento del conflicto que nosotros tenemos como revolución así que disponga usted jefe de todos estos equipos y de todos nuestros esfuerzos para seguir avanzando y para seguir venciendo. Excelente fíjense ustedes más de 1600 equipos de la misión barrio adentro 100% salud 1600 equipos solo en el municipio libertador en Caracas en la capital de la república recorriendo articulados al poder popular al poder de los consejos comunales a los CLAP a los jefes y jefas de comunidades a los jefes y jefas de calle es un sistema de un circuito virtuoso de liderazgo democrático de liderazgo popular de liderazgo real tenemos que cuidar y tenemos que liberar estas zonas de Caracas todas las parroquias todo Maracaibo todo San Francisco todo Cumaná las zonas que están en cuarentena radical tenemos que liberarlas de el contagio del coronavirus solo el poder popular puede y lo puede todo bueno Erika que Dios te bendiga Erika sigan adelante con el poder popular en perfecta unión cívico-militar hasta la victoria siempre Erika gracias Erika nos vemos pronto gracias vámonos directo a otra comuna comuna Alpanal 2021 ah ahí mismo en el 23 de enero ahí está Gustavo Caraballo Javier Rodríguez Anacaona Marín para que le muestren ustedes una comuna integralmente productiva la economía la economía la economía la economía real la economía comunal estamos listos listos adelante el Panal 2021 saludos comandante desde aquí desde la guerrilla parroquia 23 de enero desde la comuna el Panal 2021 damos inicio al programa comunal de abastecimiento soberano programa que impulsa toda la red de mercados comunales le dejo al economista comunal Javier Rodríguez para que dé sus bondades gracias saludos presidente bueno presidente hemos venido haciendo un arduo trabajo con la ministra Blanca que hemos venido debatiendo sobre la economía comunal y bueno nos estamos planteando un nuevo modelo un nuevo modelo que nos permita unir la producción comunal rural con la producción comunal urbana de manera de que lo que produce la comuna en el campo no se desvíe por las cadenas especulativas es importante resaltar el hecho de que esa producción que hace la comuna y esa red de comercialización que establece la comuna de comuna a comuna incide muchísimo en una reducción de precios incide en mejorar el poder adquisitivo de la familia queremos entonces presentar una experiencia maravillosa con la camarada Ana Caona aquí en la comuna Panal 2021 saludo presidente los brigadistas de la fuerza patriótica Alexis Vive comuneros de la comuna el panal 2021 estamos atendiendo el llamado que nos hizo el comandante Chávez de multiplicarnos en tiempos de pandemia hemos definido el año cero como el año donde la comuna se reformula las nuevas lógicas de relacionarnos en el tema productivo las comunas deben ser productivas o nada ya nuestros espacios están sembrados por yuca maíz y topocho estamos fomentando la cría de cochinos la cría de tilapias la cría de chivos para la proteína animal hemos diseñado una estrategia fundamental para que la periferia de nuestra comuna se pueda sembrar lo que nuestra comuna necesita para alimentarse y para que nuestras 3.889 familias puedan decir soberanamente que tienen el acceso a la alimentación es fundamental garantizar el acceso a la alimentación a las rubras como hortalizas frutas y verduras y proteínas a nuestro pueblo y es por ello que hoy estamos diseñando esta estrategia que se llama las comunidades campesinas asociadas al PANAL de igual forma tenemos más de 4 años teniendo una alianza con los compañeros del plan pueblo a pueblo que es un plan que más de 200 familias en las zonas de los Andes venezolanos producen hortalizas frutas y verduras con una estructura de costos a precios transparentes incidimos en el precio de estos rubros al acceso a nuestros vecinos comuneros y comuneras porque dominamos toda la cadena productiva y todo el encadenamiento productivo es necesaria la participación concreta y real del pueblo porque es la política por sobre lo económico no son los bancos comunales nada más esa es la estructura financiera necesaria para bueno poder generar toda una lógica pero necesario es lo que hemos definido la oficina de planificación de producción que permita pues que se garantice la política comunal dentro de este sistema económico comunal nosotros los brigadistas Alexis Víguez a la batalla en defensa y en tiempos de pandemia teniendo todos los mecanismos de bioseguridad no se parará y no se debilitará nunca el poder popular y el poder comunal venceremos patria comuna o muerte venceremos venceremos siempre venceremos bueno conceptos claros los conceptos claros y un plan lleva a una estrategia que da resultado en el caso de la comuna el panal 2021 es una comuna de vanguardia siempre lo ha sido de vanguardia como dice Anacaona una comuna de vanguardia para la producción y además están articulados a un plan pueblo-pueblo articulados a las comunidades del campo para garantizar el alimento fresco bueno y barato para el pueblo el pueblo creando soluciones parciales locales que tenemos que hacer soluciones generales blanca de cabo yo quiero tu opinión y tu orientación escuché que tú decías blanca y lo dice Anacaona y lo dicen los compañeros de las comunas que hace falta una nueva estructura de el sistema económico y ustedes tienen un conjunto de propuestas acciones blanca por favor cuáles son ese conjunto de acciones de decisiones que hay que tomar para avanzar en la dirección correcta de una nueva estructura que articule la economía productiva del campo la economía comunal de las ciudades y podamos vencer la economía especulativa del capitalismo neoliberal adelante blanca presidente como lo hemos visto con este hermoso ejemplo que nos mostraban los compañeros allá en el panal 2021 el pueblo salva al pueblo presidente y justamente uno de los elementos de la guerra imperialista contra nuestra nación ha sido la guerra económica y la única forma de enfrentar esa guerra económica es con el protagonismo del pueblo es el poder popular esa siembra que hemos hecho en estos 20 años de revolución presidente ese pueblo organizado y consciente protagonizando el hecho económico y eso pasa por un nuevo circuito porque nuestro pueblo está produciendo en todo el territorio hay pueblo produciendo pero no tenemos los mecanismos para que esa producción comunera llegue a las comunas se distribuya de manera justa de manera equitativa de manera solidaria y tenemos en este momento presidente en el marco de la pandemia y de la nueva normalidad una oportunidad gigantesca de que ese circuito económico comunal virtuoso nos garantice uno trabajo local que nuestro pueblo no tenga que ir a otro lado desplazarse para lograr tener acceso al trabajo y trabajo productivo pero además el escenario de la solidaridad en cada uno de nuestros espacios la compañera Nacaona nos mostraba allá en el 23 cómo tienen tilapia cómo tienen chivo cómo tienen cochino cómo tienen cultivos en espacios pequeños pero además porque han compartido con las comunas productivas ellos se han desplazado ellos y ellas a conocer la experiencia productiva campesina de nuestras comunas entonces la relación ya no es comercial entre las comunas que producen en los espacios rurales en nuestras comunidades campesinas y las comunas urbanas hay una relación solidaria y amorosa además comprometida y militante para apoyar al que produce y para no dejar desvalido a nuestras comunas en cada una de las comunidades urbanas hay una relación y nosotros hemos estado trabajando porque el pago pueda hacerse en petro como usted nos ha llamado hemos hecho talleres con la sunacrip y todo el sistema de cooperativas en el país de empresas de propiedad social de unidades de producción familiar de productores en el campo todos están dispuestos y dispuestas a trabajar con el petro pero además el mecanismo de pago tenemos esa creación suya presidente esa invención extraordinaria que es la plataforma patria de manera que nuestro pueblo no pase por ninguna instancia que pueda generar efectivamente daños especulación o secuestro de la producción comunal hay que articular es alimento la producción fundamental hay que articular el ministerio de alimentación ahí está una fórmula ministerio de alimentación puesto al servicio de la producción la distribución de los productos de la economía comunal el sistema patria centralizando todo el movimiento financiero toda la financiación y todo el movimiento monetario de la economía comunal hay que sentarse a hacer la ingeniería Aristóbulo Blanca la ingeniería de los procesos productivos de los procesos distributivos de los procesos comercializadores de los procesos en que se mueve el dinero de los procesos en que se mueve el financiamiento es una nueva economía dime tú dónde existe esta economía que estamos creando la economía comunal para nosotros decir nos copiamos de esa economía o la tomamos como referencia esa economía comunal es creación heroica de Venezuela de nuestro socialismo debemos sentirnos orgullosos porque le estamos dando el poder económico como dijera nuestro comandante Hugo Chávez un millón de veces el poder económico al ciudadano a la ciudadana a la gente común le estamos dando el poder y hacia allá hay que avanzar mucho más mucho más yo por eso insisto siempre siempre insisto en mi agenda ocupar toda la semana la información la toma de decisiones las acciones públicas el estímulo la comunicación del poder comunal mostrar los logros porque hay grandes logros gigantescos logros de la economía comunal gigantescos logros vámonos para el pueblo de Chuao aquí el Chuao heroico el Chuao que capturó a los mercenarios que mandó el imperialismo allá está Johanna Sánchez alcaldesa está el padre católico Javier Rojas está el representante del consejo de pescadores unidos por Chuao Eduard Morillo está José Liendo representante de la comuna furia bolivariana allá estamos en el sector la playa para que ustedes vean la puesta en marcha del centro de acopio pesquero de esta playa de este pueblo milagroso y heroico de Chuao vamos a ver para que veamos los logros del esfuerzo de un pueblo que cree en sí mismo adelante así es presidente saludarle a usted y a todo el pueblo bolivariano estamos en Chuao en la comuna furia bolivariana de Chuao en el municipio Santiago Mariño aquí con los pescadores de la patria héroes y heroínas le dejo con la alcaldesa Johanna Sánchez para que le explique lo que estamos haciendo acá a usted y a todo el país saludarle presidente en nombre de nuestro gobernador Marco Torren estamos en el sector la playa y hoy vamos a mostrarle a toda Venezuela como esta furia bolivariana porque así se llama nuestro consejo comunal da un paso al frente en el marco de la organización con nosotros se encuentra la compañera Anaís Palacio de las comunas en el estado de Aragua el compañero Eduard Morillo del consejo de pescadores unidos por Chuao el compañero José Liendo del consejo comunal y nuestro padre Javier quien hoy nos bendice desde acá a usted y a todo el pueblo de Venezuela en esta parroquia tenemos seis consejos comunales presidente cuatro en Chuao uno en Sepe y uno en Tunja y hoy tenemos acá lo que es el motor de tres caballos que va a contribuir a la activación de una cava cuarto para los pescadores y pescadoras de nuestro espacio con una capacidad de tres toneladas presidente nosotros desde acá justamente damos un paso al frente en el marco de la organización cuente usted con el pueblo de Chuao cuente usted con el pueblo de Aragua con nuestro gobernador Marco Torres y con estos pescadores y pescadoras que no se rinden así que desde acá seguimos trabajando en la consolidación del poder popular organizado y nosotros queremos que nuestro padre Javier le dé un mensaje de bendición y de espiritualidad a Venezuela desde nuestras costas haragüeñas saludos presidente Dios te bendiga por la labor que estás haciendo por nuestro país trabajar de la mano de los pescadores y pescadoras y sobre todo las del Chuao de este pueblo revolucionario eso es socialismo que Dios te bendiga y te ilumine en tu labor que belleza Dios mío que imágenes tan hermosas déjenme esas imágenes por lo menos para ver la playa vale que belleza Chuao gracias padre padre Javier Rojas gracias por sus bendiciones amén y pido las bendiciones para todo nuestro pueblo patria bendita Venezuela bendita caminando transitando el camino del socialismo bolivariano cristiano cristiano profundamente humanista muchas gracias a la alcaldesa Joana bueno la joven lideresa siempre activada que bella que bella es Venezuela verdad bella y heroica Venezuela Venezuela la bella Venezuela la heroica para que ustedes vean pues por eso es que yo digo que está el ministro Jorge Márquez general Jorge Márquez siempre le digo en mi agenda de decisiones diarias esa que yo veo todos los días y estudio en los documentos tienen que venir informes del avance de las comunas con ejemplos concretos por ejemplo ahora necesito Aristóbulo Blanca soluciones concretas para el tema de la distribución comercialización precios justos financiamiento los temas que han surgido hoy de la economía comunal productiva yo necesito soluciones aterrizadas concretas que las pueda tocar con la mano ya ya 48 horas y bueno hacemos otro acto para anunciar las soluciones de donde vienen las políticas y las soluciones de la experiencia diaria de la batalla diaria de las comunas de ahí viene todo de ahí viene la sabiduría de ahí viene la experiencia solo el pueblo salva al pueblo solo el pueblo tiene la sabiduría y la inteligencia para saber las soluciones que necesita nuestra economía nuestro país nuestra sociedad es así vámonos directamente con Darío Vivas a Macarao esa parroquia tan revolucionaria tan querida Macarao Macarao una parroquia antigua antigua de Caracas para que ustedes vean la producción de tapabocas en las empresas comunales del sector textil allá está en confecciones la veguita para que ustedes vean que el poder popular da soluciones Darío estás preparado adelante Darío Viva compadre presidente aquí estamos en la parroquia Macarao en el corazón de Macarao tuvimos que subir bastante presidente estamos aquí en una comuna la veguita esta es una empresa de propiedad social textil que tiene la materia prima fundamental estas mujeres y hombres que están aquí miren que están produciendo han producido en cinco semanas producieron 150 mil tapabocas estos compatriotas desarrollando toda esta iniciativa en función de la prevención y la protección contra el COVID-19 y esta experiencia que hemos querido que la viera hoy como vota presidente pero además de los tapabocas ya estoy ya firmando aquí un contrato con esta empresa de propiedad social porque miren lo que ellos producen una vestimenta para las operaciones quirúrgicas que lo hace esta empresa textil aquí me vine con la compatriota Kira Andrade que es la viceministra de las comunas que viene apoyando e incorporada a este trabajo y es bueno que nos cuente la compatriota porque no solamente esto es aquí la empresa de propiedad social textil están regadas en toda en toda Caracas le vamos a dar la palabra a la compatriota Kira para que ella nos explique cómo es este programa que se desarrolla en toda Caracas y en todo el país ¿no Kira? Así es presidente bueno recibo un saludo solidario bolivariano de este tejido textil comunal quien ha asumido su mandato de que entre pandemia y producción no hay contradicción y hoy queremos decirle que el modelo económico productivo desde las comunas que surge desde las comunas tiene la característica de ser soberano y solidario que es lo que usted ha mandado y quiero decirle presidente que más de un millón setecientos mil tapabocas fueron producidos donados y distribuidos en todo el territorio nacional a través de la red textil de las comunas además de eso presidente a través en convenio con el ministerio de finanzas se realizó una compra pública a todas las empresas comunales a 37 empresas comunales específicamente de la región capital donde hoy estamos concluyendo la producción de dos millones de tapabocas producido por las manos del pueblo producido por las capacidades del pueblo y producido por la voluntad de vencer todas las dificultades así que nuestro reconocimiento a todas las mujeres y hombres que han estado detrás de este grandísimo esfuerzo y además queremos decirle presidente que tenemos las capacidades desde el tejido productivo comunal desde todas las empresas comunales para que usted ordene y nosotros cumplimos y asumimos la tarea de producir para la protección y el desarrollo de nuestro pueblo muchas gracias presidente en todo el país presidente están las comunas los consejos comunales tú eres carolina dile algo al presidente bueno presidente estamos aquí totalmente satisfechos logramos el objetivo para cubrir y ayudar a proteger a nuestro pueblo bueno trabajando fuerte con estas productoras que gracias a ella y a su mano productiva pudimos confeccionar 150 mil tapabocas y estamos preparados para seguir confeccionando y cociendo siempre y cuando nuestro pueblo lo necesite gracias bueno si presidente como le dije ya aquí hemos firmado ya el contrato de producción para este uniforme para los CDI y para los hospitales sentinela importante en este momento ese material y al mismo tiempo los tapabocas así que con esto presidente le devolvemos el pase y usted nos dirá presidente como decía la compatriota producir es vencer y venceremos así es le doy las gracias Darío a todas estas mujeres es el milagro que permite que la revolución bolivariana camine con pies propios construya con sus propias manos piense con su propia cabeza y seamos dignos independientes soberanos de verdad verdad de verdadita verdadita todos los días ejerzamos la autodeterminación de nuestro pueblo la soberanía política ¿para qué? para abrirle camino a una nueva economía a una nueva sociedad ¿no? qué alegría ver que de manos venezolanas surgen bueno los uniformes los protectores para nuestros médicos médicas enfermeros enfermeras para el personal sanitario de los hospitales de los centros de diagnóstico integral y de todo el sistema de la misión barrio adentro de las 14 mil brigadas que tienen que ir casa por casa todos los días y todos los días tienen que ponerse el tapabocas los lentes de protección el gorro el uniforme ¿verdad? esta ¿cómo es que llaman? esta capa que ponen el uniforme especial ¿no? todos los días hemos tenido donaciones de China de Rusia de la Organización Mundial de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud de la UNICEF todas las semanas llegan aviones pero además de las donaciones de los equipos de protección tenemos a nuestro pueblo con sus manos que belleza pues le pido un aplauso a todo el pueblo a donde esté a la mujer venezolana a las comunas venezolanas allí es donde yo quiero dirigir un esfuerzo especial lo insisto siempre porque yo tengo una agenda de trabajo nosotros en el gobierno en el alto mando político militar de la revolución boliviana tenemos una agenda intensa intensísima diría yo nacional e internacional temas por aquí temas por allá por aquí nos defendemos pum ya habíamos por aquí lanzamos un contraataque trabajo 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 un frente de batalla otro frente de batalla pero en el centro por favor pido ayuda pido ayuda en el centro del esfuerzo tiene que estar la construcción del poder popular del poder comunal del socialismo territorial soñado por nuestro comandante Chávez para eso estamos vivos para eso soy presidente un presidente para construir el poder comunal pido ayuda al equipo de gobierno pido ayuda al pueblo para que cumplamos cada vez más para que sobre cumplamos para que avancemos mire este es el camino de Venezuela este es el camino de la fraternidad de la armonía de la solidaridad de la unión espiritual de lo logro de lo concreto de sentirse útil este es el camino uno se siente útil en su familia en su comunidad con el vecino con la vecina con su patria en dar el aporte allí al trabajo a la producción a la educación a la cultura a la salud a la defensa nacional comuna o nada sí eso es un mandato histórico que debe regir nuestra agenda aquí está el ministro Jorge Márquez ministro de la presidencia debe regir nuestra agenda ustedes tienen que insistir y nosotros poner en primer nivel primer lugar la agenda comunal sigo insistiendo en eso sigo insistiendo creo profundamente tengo fe absoluta fe total en la fuerza del pueblo en su creatividad quiero saludar de manera especial el consejo nacional electoral hoy primero de julio ha convocado las elecciones parlamentarias para el próximo domingo seis de diciembre de este año 2020 viene una nueva asamblea nacional con toda la protección de bioseguridad como hemos visto en el mundo bueno en medio de la pandemia con todos los mecanismos de protección se han hecho elecciones en Polonia el fin de semana en Serbia en República Dominicana el próximo domingo en Rusia acaban de hacer unas elecciones consultivas de un referéndum de reforma constitucional en noviembre el primer martes de noviembre hay elecciones presidenciales en los Estados Unidos y Venezuela no se queda atrás tenemos un mandato de la constitución la constitución nos obliga a hacer estas elecciones y el CNE ha fijado la fecha para el 6 de diciembre elegir 277 diputados y diputadas de una nueva asamblea nacional viene una nueva asamblea nacional y nace del voto popular me informan que la inscripción de candidaturas de candidatos a diputados y diputadas será el próximo 10 de agosto del 10 al 19 de agosto vamos a inscribir nuestros candidatos y candidatas hay 86 partidos políticos y grupos electorales nacionales y regionales que van a inscribir sus candidaturas fijaron la campaña electoral también creo que del 21 de noviembre al 5 de diciembre yo vi la locución de la presidenta doctora indir alfonso la presidenta del poder electoral han tomado decisiones por unanimidad y va a haber una campaña electoral corta muy creativa nueva cada partido tendrá que generar su campaña electoral en las redes sociales en las calles cuidando todo dios mediante vamos a estar muy bien mejor desde el punto de vista del control del coronavirus para la campaña electoral y para las elecciones ¿verdad? así que prepáremos el CNE ha anunciado que va a tomar todas las medidas científicas y médicas para la bioseguridad del acto electoral del 6 de diciembre va a ser una competencia buena la democracia enriquece a nuestro país fortalece el espíritu de paz así que yo llamo a todos los venezolanos y venezolanas desde ya a prepararse para participar en el proceso electoral para la asamblea nacional a prepararse para votar masivamente el 6 de diciembre de este año 2020 porque Venezuela necesita una nueva asamblea nacional legítima constitucional ya yo estoy viendo pues 5 de enero 2021 palacio federal legislativo llegan los diputados y diputadas electas por el pueblo y nace una nueva asamblea nacional la quinta asamblea nacional en 20 años esta será la elección número 25 tomen nota aquellos que dicen que Venezuela es una dictadura esta es la elección número 25 25 en 20 años desde que yo soy presidente he visto he organizado he participado respetando al poder electoral al poder rector en la elección presidencial donde yo fui electo 14 de abril 2013 en la elección de diciembre 2014 de alcaldes y alcaldes tomen nota estamos en vivo directo contando 2014 luego en la elección de la asamblea nacional constituyente 30 de julio 2017 en la elección de gobernadores y gobernadoras 15 de agosto 2017 que le dimos una apela a la MUT y a la oposición en la elección de alcaldes y alcaldesas nuevamente el 10 de diciembre de el año 2017 ¿verdad? 2017 en la elección presidencial del 20 de mayo 2018 2018 y ahora la elección del 6 de diciembre de 2020 7 elecciones me ha tocado como presidente en estos apenas 7 años de presidente que tengo 7 elecciones 7 elecciones ahora vamos a renovar la asamblea nacional este tema tiene mucho que ver si me pueden poner en la pantalla Aristóbulo Blanquecao Ricardo Menéndez César Trump compañeros esto tiene mucho que ver el poder social la democracia de todos los días la democracia verdadera la democracia protagónica y participativa nuestra democracia no es una democracia solo para que se quede en lo representativo no es una democracia participativa protagónica es la democracia directa la democracia de todos los días preparémonos para fortalecer esa democracia de todos los días y que corra abajo con un volante blanca un volante casa por casa millones de volantes un periódico una ¿cómo se llama esto? donde uno pone una cartelera popular un dasivado con el perifoneo con los grupos de whatsapp que corra el mensaje que el poder comunal el poder social informe al pueblo tenemos elecciones domingo 6 de diciembre vamos a prepararnos vamos a lanzar a los mejores líderes a las mejores lideresas y preparémonos para fortalecer la paz de Venezuela la soberanía de Venezuela la democracia verdadera estoy feliz porque Venezuela va por el camino que tiene que ir y tenemos que mejorar muchas cosas tenemos que poner a tono muchas cosas tenemos que superar muchos problemas pero solo en paz con democracia y plena libertad lo seguiremos haciendo lo seguiremos logrando que viva el poder comunal de Venezuela que viva la democracia venezolana hasta la victoria siempre buenas tardes Venezuela muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¡Gracias!